Abri la puerta y subí al avión No pude verte ni decirte adiós Apenas si sabía dónde aterrizaría Pero perderte nena era mi misión Hay cada turro en la televisión Ya sea en el living o quizá en Japón No conseguí escaparme Tenía que quedarme Las redes tendrán llave Pero una prisión Yo te conté dónde había actuado El escenario era un bajón Entonces ella y sus pecados Volvieron con esta canción Si por desgracia tengo que tratar Y mis balitas van a revisar Ya no sería un cantante Un narcotraficante Siempre serás mi amante Y me seguirás Yo te mostraré el camino Entre la cara y los demás Vos siempre vas a estar conmigo Soy tu testigo Tú disfraz Y me seguirás Tú disfraz Tú disfraz Tú disfraz Tú disfraz Tú disfraz ¡Suscríbete al canal!